¿Cómo nos gusta mantenerte informado? Hoy te traemos el top 3 de las noticias más importantes del día. Te traemos cuál fue la primera orden de Gustavo Petro luego de posesionarse como presidente de Colombia. Minutos después de tomar juramento como presidente de Colombia, Gustavo Petro le ordenó al ejército llevar al evento de posesión en Bogotá la espada de Bolívar, una decisión que se convirtió en su primer mandato como jefe de Estado. El gesto se da luego de que el gobierno saliente de Iván Duque negara sacar la espada de la casa de Nariño por supuestas medidas de seguridad. La espada fue llevada a la ceremonia por cuatro soldados del batallón guardia presidencial quienes ingresaron por la entrada de la carrera séptima portando la urna de cristal con la espada de Bolívar en su interior. Cuando Gustavo Petro pidió que llevaran al escenario la espada del libertador Simón Bolívar, en Tarima hubo varios cruces de palabras entre el mandatario y el staff de la ceremonia. Estos son los cesarenses que estuvieron en el gobierno de Iván Duque. El gobierno de Iván Duque tuvo la dirigencia de una decena de funcionarios oriundos del Departamento del Cesar, empezando por Daniel Palacios en el Ministerio del Interior, Ana María Araujo Castro como directora técnica en la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, María Isabel Campo Cuello quien fungió como gerente nacional de pactos territoriales del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez asumió como director del Departamento Nacional de Planeación, Aníbal Quirós como contralor, Camilo Quirós Hinojosa como asesor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Juan Miguel Silva Lora como presidente de Colpensiones y Afranio Restrepo en la subdirección de Coldeportes. Entre las más recientes posesiones estuvo la de Eduardo Arredondo Daza en la Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda. Palo de Mango de la Plaza Alfonso López cumplió sus 85 años. El pasado 7 de agosto el emblemático Palo de Mango que está situado en el centro de esta representativa plaza cumplió sus 85 años. Este es un árbol como cualquier otro pero con la diferencia de que este ha sido testigo de innumerables batallas musicales entre los más destacados exponentes de la música vallenata que se han realizado desde el primer festival vallenato hasta el último en la tarima Francisco el Hombre. De esta manera hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos.